La aventura del día de hoy es con causa. Nos encontramos en el Club Atlas en el torneo de golf Hitting for the Kids, así que acompáñenme. El golf es un deporte con cientos de años de historia. Aunque su origen es incierto y se pelea en su invención en diversos países, podemos decir que es un deporte que ha ido evolucionando a través de los siglos. Lo que sí podemos decir es que en donde se popularizó primero fue en Escocia. El golf tiene sus reglas, no son muchas ni muy complicadas, pero conviene conocer al menos las más importantes antes de jugar. Por mencionarte algunas, solo puedes llevar 14 palos a una partida y cada jugador tiene su propia bola para jugar durante la partida. Para no confundirla con la de otros jugadores, se suele amarrar con un rotulador indeleble. También es importante saber cómo se gana el juego. La puntuación de cada jugador depende del número de golpes realizados hasta que la bola entra en el hoyo. Al final de cada hoyo, los jugadores anotan el número de golpes en su tarjeta de puntuación y gana el jugador que necesite menos golpes para completar el recorrido. En fin, es brevemente una descripción de este deporte. En un siguiente video te explicaré paso a paso cómo se juega y todas las reglas. Pero ahora sigamos en nuestro recorrido con Causa apoyando a Hikmi Asen. Hola amigos, estamos con Edith Brambilia, directora de Hikmi Asen. Y nos va a contar un poquito más de todo lo que hace la fundación. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias porque te tuvimos el día de hoy. Bueno, el día de hoy estamos inaugurando nuestra presentación a la sociedad. En Hikmi Asen nos dedicamos a generar protocolos de investigación que ayudan a los niños en casa o hogar para tener su información completa y que en algún momento puedan llegar a una adopción viable. El problema tan grande en México es que las autoridades no se han podido dar abasto a la hora de poder revisar cuántos chicos entran constantemente a casas, hogares y albergues. Creemos nosotros que la oportunidad de una familia es algo que podemos ofrecer. Y lo hacemos de parte de profesionales. Tenemos equipos de investigación, abogados pro bono y sobre todo un montón de personas profesionales como lo hace Jessy que nos invitan a visibilizar la problemática, a hacerlo de una manera cada vez más adecuada pero sobre todo que nos dan la oportunidad de acercar la posibilidad a los niños de salir de un sistema que los sentencia a pasar una vida completa dentro de una institucionalización a que en algún momento puedan llegar a su familia ideal. Nosotros nos dedicamos a esto y te invitamos todos los días a que con tu expertiz, con el área que tú manejas desde tu profesión, te sumes a nosotros porque todos necesitamos poder visibilizar a estos niños. Muchísimas gracias por la oportunidad, Jessy. A ti, amiga. Y les vamos a dejar en la parte de abajo donde pueden contactarte y también para donaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. También contamos con deshabilidad de impuestos así que súmense a la causa y ganen de paso también. Amigos, estamos con Ricardo Cervantes, el presidente de Jigme y nos va a contar todo este proyecto que está increíble. Gracias, Jessy. La verdad es que nos dimos cuenta de que pequeñas acciones nos llevan a grandes hechos. Este torneo, que es uno de los mejores que ha visto Guadalajara en mi experiencia como golfista, inició por una campaña que hicimos durante la pandemia para darles despensas a los cadis que la estaban pasando mal y les cambiábamos despensas por pelotas. Las pelotas las vendíamos entre los amigos y se las donábamos a una casa hogar. Y esto fue llevando una cosa con otra hasta que decidimos hacer uno de los mejores torneos que estuvieran nuestras posibilidades para llegar a un nicho de jugadores y de gente que realmente pudiese cambiar el futuro de una nación y de una sociedad jalisciense por medio de sus niños. Qué importante todo esto que haces y bueno, seguramente has encontrado muchísimos problemas, conflictos. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los más importantes o los más complicados que has visto tú? Obviamente empezar con coordinación de personas y trabajar bajo tanto estrés es delicado. Liderar un equipo de más de 100 personas en la fundación más un equipo de organización de eventos para estos temas no es sencillo. Sin embargo, cuando las voluntades de la gente es no para un proyecto, sino para una causa, es mucho más sencillo que todos trabajemos juntos. Claro, y cuéntanos, ¿vamos a ver cada año o cada cuándo vamos a ver este proyecto? Porque estuvo increíble y esperemos que más personas se sumen a esta causa. La verdad es que sí, vamos a hacer un evento anual en Guadalajara, el torneo Hikme 40 Kids. Así nace esta idea y planeamos hacerlo año con año. Súmense, están más que invitados tanto a participar en los eventos como a seguirnos y compartirnos en redes. A veces, sin hacer ningún deporte, podemos cambiar el mundo con un solo clic. Qué bonito amigos, pues ya lo escucharon, vamos a sumarnos a este evento y a esta causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!